Música En los problemas menstruales podemos realizar un tratamiento que va a disminuir el dolor menstrual, la hinchazón, así como otros efectos no deseados que suelen aparecer antes o durante el ciclo menstrual. Vamos a drenar la zona de los ovarios, aplicando 10-12 bombeos en la zona refleja de los ovarios. Previamente tendríamos que haber tratado la zona de los ganglios inguinales y lo haremos también después de haber tratado con bombeos la zona de los ovarios. Aplicamos 10-12 bombeos en la zona refleja de los ganglios inguinales. Y repetiríamos de nuevo la secuencia de bombeo en los ovarios y bombeo en los ganglios inguinales, repitiendo 3 veces esta secuencia. Tras finalizar la tercera repetición, repetiríamos la secuencia que hemos hecho anteriormente y que te mostramos en este pie. Ganglios inguinales, arrastres, pequet, arrastres, cuello, para finalizar el tratamiento. Música 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 Música